Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales, el cual otro vídeo más sobre... Hablando de algo, ¿no? ¿Por qué no? Porque el último vídeo, el cual no me acuerdo cuál fue, cuál fue, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo Supongo que lo tendréis al final del vídeo, pero si lo queréis ver, el cual... Ah sí, ya me acuerdo, coño, ya me acuerdo Un vídeo muy famoso, muy apoyado y muy comentado, el cual fue... ¿Cuál es vuestro cut favorito, chicos? ¿Cuál es vuestro cut favorito? El cual hubo mucho apoyo y el cual me dijiste que hubiese más vídeos así, la verdad que me gustó mucho porque me gustó mucho hablar, me gustó comentar muchas cosas y tal, ¿vale? En este caso, chavales, una pregunta, el cual me la habéis preguntado... No sé cuántas millones de veces me la habéis preguntado No, millones no, pero miles de veces sí, ¿eh? Porque en los directos me la habéis preguntado un montón, en los comentarios también, en Twitter Por cierto, seguidme en Twitter, en Instagram, seguidme también en Instagram, chicos Y bueno, pues ha llegado el día, supongo que estaréis viendo el título del vídeo y el cual es... El fin de Call of Duty Black Ops 2, chicos Bueno, vale, como ya sabéis, chavales, Call of Duty Black Ops 2 creo que salió en 2012, ya tiene sus añitos Básicamente tiene, creo que 6 años, ¿vale? 6 años El cual, bueno, pues creo que es uno de los Call of Duty más famosos del mundo, ¿vale? Uno de los Call of Duty más jugados actualmente, aún todavía se juega Call of Duty Black Ops 2 en Play 3 Por las mañanas hay unos 5.000 jugadores, pero por la tarde, hora española, estoy hablando, ¿vale? Hay como unos 20.000, 22.000 y llega a lo mejor una 30.000 personas, ¿vale? La verdad que son muchos jugadores para ser un juego muy antiguo jugado en Play 3, plataformas Play 3 Hay hackers, como ya sabéis, hay muchos hackers Yo no sé en las plataformas de Xbox, chavales, si hay hackers o no Pero, bueno, el cual, chavales, esta pregunta me la habéis hecho muchas veces No os quiero responder tanto porque quería hacer este vídeo Tenía pensado hacer este vídeo Y bueno, aquí estamos, chavales El fin de Call of Duty Black Ops 2 Como ya sabéis, aún, aún a día de hoy, ningún Call of Duty ha muerto Todos los Call of Duty actualmente hay jugadores, ¿vale? Ya sean menos, ya sean muchos o ya sean normales Por ejemplo, Call of Duty 5 de Play 3, por ejemplo Hay como a lo mejor 200 personas jugando Muy pocas, ¿vale? La conexión es muy mala Porque son muchísima gente, la mayoría extranjeras, ¿vale? Y te conectan con gente, con servidores extranjeros Obviamente, eso te llega a la conexión muy mala Pero bueno, por ejemplo, Modern Warfare 2 Lo tuve ahí en un video de Modern Warfare 2 Y hubo buena conexión Eso sí, también es verdad que hay hackers Hay muchos hackers y te fastidian Por ejemplo, Modern Warfare 3 también hay gente jugando Black Ops 1, Black Ops 2, Infinity Warfare, Avant Warfare Todo esto en Play 3, la verdad De Call of Duty 5, por ejemplo Y bueno, pues la verdad que todavía no ha muerto ningún Call of Duty Y ahí todavía no hay ningún Call of Duty El cual aún no haya nadie jugando Es interesante, pero bueno, pues está muy bien Pero bueno, hablamos de Call of Duty Black Ops 2, chicos Ya sabéis que Black Ops 2 aún sigue la gente jugando Aún sigue la gente, le sigue gustando mucho Es un Call of Duty que ya sabéis No voy a hablar mucho de Call of Duty De este Call of Duty, pero bueno Es un Call of Duty en el cual, pues... Las armas están muy bien Todas están muy equilibradas La racha, la hora de jugar, los mapas, etc Es un juego, un Call of Duty que se les quiere muchísimo Que en mi canal, por ejemplo, lo sigo subiendo Y la gente le encanta Aunque sigo también subiendo otros COD También hay que decirlo Pero bueno, pues... Ya sabéis, chavales, que en este año 2018 llega, por la mano de Treya Los mismos creadores de Black Ops 2 Llega Black Ops 4 El cual ha innovado muchísimo Chavales, ha innovado mucho Ese multijugador Ese es un zombie Y ese nuevo Battle Royale Llamado Black Ops, ¿vale? El cual, como ya sabéis Ha habido estas betas Las cuales todo el mundo ha jugado Todo el mundo ha visto vídeos Bueno, todo el mundo ha dado Ha podido dar su opinión sincera Sobre ese juego Yo, por cierto, ya he subido Creo que antes de subir este vídeo Habré subido la opinión sincera Sobre el modo Black Ops, ¿vale? El cual, bueno, pues... Lo he dicho Lo he dicho Saca un nuevo Call of Duty Y, bueno, pues todo el mundo Está muy confiado Sobre la mano de Treya, ¿vale? Como ya he dicho antes Creadores de Call of Duty Black Ops 2 El cual, bueno, pues... Se va a haber afectado Black Ops 2 Cuando salga Call of Duty Black Ops 4 Pues yo creo que sí ¿Vale? Yo creo que sí Yo creo que va a haber Ese número de jugadores Que había habitualmente De una media de 20.000 personas jugando Se verá disminuida Básicamente porque... Bueno, todo el mundo Un nuevo año Mucha gente comprará la Play 4 Mucha gente comprará el juego Mucha gente se dedicará a jugar a la Play 4 Y a cada uno de los Black Ops 4 A su modo Black Ops, a los modos Zombies Mucho jugador Como queráis, chavales Cada uno que juega lo que quiera ¿Vale? Y bueno, pues... Obviamente será afectado Se verá afectado mucho Black Ops 2 Ese número de jugadores caerá en picado Pero obviamente Habrá gente que siga jugando Básicamente porque al menos No tiene economía suficiente Para comprarse una consola De nueva generación O a lo mejor Un PC bueno Para tirar modo Black Ops ¿Vale? O para tirar en general Call of Duty Black Ops 4 ¿Me da lástima? Bueno, pues sí La verdad me da lástima mucho Porque me lo paso muy bien En Call of Duty Black Ops 2 Es ahora mismo actual juego En el cual se puede jugar bastante bien Y bueno Pues me da lástima Sinceramente Pero La pregunta del millón Juego Céntate en la pregunta Coño Céntate en la pregunta ¿El fin De Call of Duty Black Ops 2? Aquí va mi ruido No No Call of Duty Black Ops 2 Nunca va a terminar Siempre va a haber gente jugando Siempre va a haber gente conectada Aunque bueno Como ya he dicho antes El número de jugadores va a disminuir Pero siempre va a haber jugando gente A duelo por equipo A dominio Contrato 2 Confirmada Guerra Terrestre Que yo sepa Ahora mismo es el único juego en Play 3 Que busca Guerra Terrestre Chevales El único Call of Duty De Playstation 3 O sea De All Gen Que busca Modo Guerra Terrestre Así que bueno Obviamente Habrá pocos jugadores A lo mejor te costará Un A lo mejor Un tiempecito más En muchas partidas Pero va a haber siempre jugadores ¿Por qué? Porque es un Call of Duty muy querido Es un Call of Duty El cual le ha encantado Muchísima gente Le sigue gustando La gente sigue viendo Call of Duty Black O2 en Youtube La gente sigue jugando A Call of Duty La gente Hay hackers que meten infecciones Para que haya Para que haya un camuflaje nuevo Etcétera Etcétera Chicos No os preocupéis No os preocupéis No es el fin De Call of Duty Black O2 Muchos de vosotros pensáis que sí Pero no Si han sacado Fortnite Un juego En el cual Hay muchísimos millones De personas Jugando a Fortnite Cada día Cada minuto Hay muchísimas personas Y ando así Hay gente jugando A Call of Duty Black O2 Tranquilos Que aunque llegue Call of Duty Black O2 La gente no va a dejar de lado A Black O2 Os lo garantizo Os lo aseguro Y es más Yo soy el primero Que no voy a dejar de lado A Call of Duty Black O2 Os lo dije así muchísimo tiempo Cuando me compré la Play 4 ¿Vos vas a dejar de lado A Play 3 A Call of Duty? No No Me encantan los Call of Duty antiguos Son los que más me gustan Me disfruto Disfruto muchísimo jugándolo No voy a dejar de lado No lo voy a dejar Y no voy a dejar de lado A Black O2 Porque me lo paso muy bien Me lo paso muy bien Vosotros apoyáis muchísimo Los vídeos de Black O2 Os lo pasáis genial Y bueno Eso es lo que me importa Chavales No voy a subir un juego por moda Yo subo lo que me apetece En ese momento Y si me apetece jugar A Call of Duty Black O2 Y me apetece hacer Otro Rock to Gold De cualquier arma Lo voy a hacer Obviamente Así que chicos No os preocupéis No es el fin del mundo No es el fin De Call of Duty Black O2 Que muchos me habéis preguntado Y nada chicos Espero Unos 7 minutitos Más o menos Me gustaría saber Vuestra opinión sincera Me gustaría que participéis Toda la gente posible En la caja de comentarios Que me digáis Que opináis Si va a ser el fin Si va a ser el fin De Call of Duty Black O2 Si no va a ser el fin Si va a haber pocos jugadores A lo mejor Hay más jugadores Quién sabe chicos Me gustaría que participéis Compartís Si no habéis compartido nunca Un vídeo mío Os agradecería mucho Dale al like Si te ha parecido guay El vídeo Que por supuesto Tienes muchos más vídeos En el canal Por si quieres verlo Si no te has suscrito Te puedes suscribir Porque bueno Es totalmente gratis Y bueno Si te gustan mis vídeos Te lo pasas genial Pues suscríbete Vamos a ver de todos los vídeos Que subo vídeos todos los días Lunes, miércoles y viernes Hago directo en el canal Y todos los días Desde el lunes Hasta domingo Subo vídeos Chicos Espero de todo Que voten en el vídeo Comentenme como ha parecido Besos para todos Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Adiós Adiós